Vamos con los detalles, el gobernador de la SOA y Matías Abad junto con técnicos de los ministerios de vivienda y MIES recorrieron las zonas afectadas por el sismo en la comunidad de Nero, en la parroquia rural de Baños, en Cuenca donde dos viviendas colapsaron, las familias damnificadas recibieron kits de vestimenta y alimentación Autoridades de la gobernación y de los ministerios de vivienda e inclusión económica y social visitaron la zona de Nero que pertenece a la parroquia rural de Baños, en Cuenca una de las zonas afectadas por el sismo del sábado anterior He venido con todo el equipo territorial para constatar de primera mano la situación acá en el sector de Nero, parroquia Baños estamos ya con el ministerio de inclusión económica y el MIDUBI que desde el día sábado apenas se dio la alerta y han hecho un levantamiento de información En el recorrido se pudo evidenciar la situación de los moradores del sector y los daños generados por el sismo Tenemos dos familias con 14 miembros de estas familias donde existen niños, donde existen menores de edad a quienes nos hemos activado de manera inmediata con nuestros técnicos para dar contención psicológica y adicional también hemos hecho un levantamiento para el bono de contingencia Las autoridades aseguraron el apoyo inmediato del gobierno nacional para la entrega de alimentos y construir nuevas viviendas en el mismo sitio, si técnicamente es posible o reubicarlos en otros lugares que busca el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Imita canalizar la ayuda tanto en bonos como en infraestructura como en dotación de soluciones habitacionales de la manera más oportuna en función de las necesidades de la gente Ante las necesidades más urgentes, el Mies está entregando kits de alimentación y vestimenta que serán recurrentes semana a semana Vamos a hacer la gestión para que pueda llegar un tanquero de agua acá y mediante unos tanques que serán donados también por parte del Mies para que ellos puedan abastecarse de líquido vital